En cambio, usted, señor alcalde, nos está brindando buenos ejemplos de vida al ejecutar esta hermosa y moderna loza que servirá para la juventud. El parque para la recreación de la niñez y la zona de gimnasia para nuestros padres, blindándonos la salud, la alegría, la felicidad y el deporte. Por eso le decimos muchas gracias. En medio de la algarabía y desbordante alegría de la población, este último miércoles 21 de febrero, el alcalde del Cusco, Luis Beltrán Pantoja Calvo, puso a disposición de los vecinos de la urbanización Rosas Pata Cruz Pata, un moderno parque recreativo, con espacios adecuados para niños, jóvenes y adultos mayores, quienes podrán disfrutar de este espacio recreacional sin restricción alguna a la hora del ingreso. Más de 50 años esperando una obra así, de nuestra población. Este espacio se ha recuperado. El trabajo fundamental, una de las funciones que tiene el alcalde del Cusco, es la recuperación de los espacios públicos. Hemos recuperado un espacio público que estaba abandonado, señores. Había sido destinado para un área deportiva. Había cualquier cosa menos práctica del deporte. Había consumo de drogas, de alcohol. Habían sido utilizados como estacionamientos particulares también. Tomamos la determinación de hacer un complejo deportivo como corresponde. Ahí está para la práctica de fulbito, para la práctica de básquetbol, para la práctica de bola y también. Esta obra destinada a la recreación y el deporte contó con un presupuesto de más de un millón de soles, el cual dio inicio en el mes de mayo del 2023 y culminó el 31 de diciembre del mismo año, en menos de nueve meses. Y el cual abarca cuatro componentes, la loza deportiva, área de juegos debidamente implementados, área de actividad física para adultos mayores, servicios higiénicos diferenciados, luminaria para el uso del complejo deportivo en horas de la noche y finalmente el revestimiento con muros artísticos alusivos a las festividades costumbristas de nuestra tierra. Ya no podremos ver grupos de jóvenes pululando por las diferentes inmediaciones de nuestro barrio con sus botellas de bebidas alcohólicas. Ya no veremos más a niños encerrados en su casa, enredados con los malos programas del internet. Cuerpo sano, mente sana. Y ahora me siento tan feliz de que hoy día, hoy día, 21 de febrero 2024, el señor alcalde cumple con su palabra de entregarnos una loza deportiva tan linda. Los niños, miren, usted vea cómo los niños ya están jugando. Las personas adultas vamos a venir, yo me voy a encargar de ellos, de traer a las personas adultas para que jueguen, para que hagan algunos ejercicios, porque el ejercicio es vida y para nosotros eso es necesario, sobre todo en la tercera edad. Es importante indicar que durante varios años este espacio se encontraba en estado de abandono y siendo mal utilizado como garaje particular. Y gracias a las gestiones y la decisión política de nuestra primera autoridad provincial, se recuperó el espacio y ahora está dispuesto para los vecinos de la urbanización Rosaspata como un moderno parque recreacional. Es la primera obra que estamos entregando en 2024. Esta es una obra de continuidad, es una obra nuestra. Nosotros lo diseñamos, nosotros lo ideamos, nosotros lo comprometimos y finalmente lo estamos entregando. Municipalidad Provincial del Cusco. Cusco, Jatunyacta.